Su opinión sobre la siguiente noticia. Dicen que el informe de inmigración irregular cifra el aumento de la llegada a Ceuta en más de 450 ilegales sin contar la entrada de mayo. Dice que el informe de inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior para el año 2021 cifra un aumento de la entrada de personas por tierra a Ceuta durante el año en más de 450. Lo hace de nuevo sin recoger la entrada de inmigrantes irregulares que se produjo los días 17 y 18 de mayo a nivel nacional que tampoco tiene en cuenta la entrada masiva. El informe indica además que se ha producido un descenso durante el último año de 152 personas. Además el informe quincenal de inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior que hace balance de todo el año 2021 cifra el total de personas que han entrado en España tanto por tierra como por mar en 41.945 lo que supone 152 menos un 0,4% de las 42.097 que lo hicieron en el 2020. Do Beltrán, ¿qué opina usted cómo el Ministerio del Interior manipula las cifras de la llegada de inmigrantes ilegales a España que diga que han entrado solo 450 inmigrantes en Ceuta cuando hubo una invasión directamente donde entraron más de 10.000 personas? Y luego que lo mascare todo esto diciendo que ha habido incluso menos entradas de ilegales este año que el año pasado. ¿Hasta qué punto podemos aguantar tanta demagogia de esta gente? ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me duelen muchísimo, me duelen estos datos porque la imagen de los inmigrantes ilegales entrando en España... Beltrán, intenta hablar un poquito más fuerte, si es tan amable. Sí, sí, sí. A mí me parece realmente impresionante lo que está pasando. Que ellos estén ocultando los datos de las personas con nombres y aspedidos que han entrado en España de una manera ilegal solo viene a significar que a esta gente les importa más bien nada o poco. Más bien nada o poco. Para ellos solamente son historias que les sirven para seguir en el poder. Sin embargo, estamos hablando del sufrimiento de muchas personas. Estamos hablando del sufrimiento de muchas personas. Que ellos, que ellos están haciendo que se vengan aquí, que se vengan aquí con sus políticas que son lo que llamamos efecto llamada. Hacen un efecto llamada y luego esconden la existencia de esos inmigrantes y luego les abandonan en las calles. Os doy un ejemplo. Hace poco yo hablé con un joven inmigrante que vino a España en la famosa barca que se hizo muy famosa aquí en España, donde vimos hasta el propio Fabio Casado que se fue a la frontera a saludar a los inmigrantes que habían llegado en la barca. Hablé hace poco con uno de los inmigrantes que llegaron a esa barca y me dijo que después de las cámaras les abandonaron a todos. Hasta ahora todos siguen malviviendo. Malviviendo por las calles en España. Malviviendo sin ningún rumbo. España tiene un problema, una crisis impresionante ahora mismo. Miles y miles de españoles sin empleo. Miles y miles de españoles con todos sus miembros en el paro. Sin un solo ingreso. Empresas arruinadas. España no puede hacerse cargo ahora mismo. Por lo mucho que lo diga la izquierda, porque luego les va a abandonar. Que vengan. Luego se convierten en solamente historias políticas para ellos. Porque me recuerdo muy bien la frase de Pablo Iglesias. Hay que politizar el dolor. Hay que politizar el dolor. Esto es el convenio. Tu desgracia es una fuente de ingreso para ellos. Tu desgracia es que les sirve para que él siga ganando dinero, siga en el poder. La violación ilegal es un grave problema. Que nadie puede consentir. Desde cuando los inmigrantes emprenden el camino desde sus países, cruzar el desierto, enfrentarse a la esclavitud en Libia hasta llegar aquí, es un drama que todos tenemos que parar diciendo la verdad a los inmigrantes. Que aquí, aquí la cosa va fatal. Que aquí no hay nada. Que aquí no puedes venir porque es absolutamente imposible que el día de mañana encuentres un empleo digno o que te den unos papeles o que te den un hogar. No sé qué es lo que les venden. Hay que contar la verdad a esas personas. Que España ahora nos saca mal que los propios españoles están viviendo debajo de los puentes y no sabemos cómo vamos a acoger a miles y miles y miles de inmigrantes que pretenden entrar en España de una manera legal. En muchas ocasiones, con muchísima violencia como hemos visto hace poco, el gobierno ni de más ni de bienes ni los españoles ni los inmigrantes. Para ellos, el bolsillo y el poder, nada más.